¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos todos los caminos de Fernando Alonso hacia la Indy 500 T1020 conducen a McLaren y bueno, recordemos que Fernando Alonso está muy cerca de la triple corona recordemos que ya ganó dos veces el Gran Premio de Mónaco 2006 con Renault y 2007 con McLaren ganó dos veces las 24 horas de Le Mans con ambas ediciones 2018 y 2019 con Toyota y bueno, y ahora le queda solamente ganar las 500 millas de Indianapolis y bueno, y me pareció una decisión muy inteligente que haya, que se haya, que haya decidido correr con McLaren porque recordemos que McLaren, o en otras palabras Arrow McLaren SP va a usar este año motores Chevrolet, bueno, lo mismo que McLaren utilizó el año pasado en su fallido intento y bueno, y además recordemos que Chevrolet motorizó a los dos últimos ganadores de las 500 millas de Indianapolis al australiano Will Power y al francés Simon Pageno, ambos de la escudería Penske ambos del equipo Penske y que son los dos últimos ganadores de Indianapolis y bueno, sin más que decir, vamos con la noticia bueno, Fernando Alonso ya insistió que va a estar el próximo 24 de mayo entre los 33 pilotos que van a tomar la salida de la edición 2020 a las 500 millas de Indianapolis bueno, si logra clasificarse en caso de que se inscriban más automóviles de los admitidos bueno, y el día posterior al 20 de febrero Michael Andretti reconoció contacto con el piloto asturiano desvelando que el bicampeo mundial de Fórmula 1 tiene un acuerdo con otro equipo para hacer un segundo intento por lograr la triple corona, pero ¿cuál? bueno, ahora todos los caminos de Fernando Alonso hacia las 500 millas de Indianapolis conducen ahora a McLaren la portada de Andretti quedó cerrada de manera definitiva ayer o sea, un día antes, después del fichaje del canadiense James Heinz Clive para su séptimo y definitivo automóvil de cara a las 500 millas de Indianapolis bueno, una decisión que es todo un guiño hacia el motorizador pese a que Andretti negara que desde Japón llegase el veto alguno al fichaje de Alonso y bueno, como dice acá el hijo del legendario Mario Andretti simplemente no hemos llegado a un acuerdo, trabajamos duro para tener a Fernando pero finalmente ha encontrado algo que cree que puede ser bueno para él y ha tomado ese camino bueno, en cualquier caso el fichaje de Heinz Clive es un movimiento políticamente muy del agrado de Honda por las fuertes vinculaciones del canadiense con la división americana de la automotriz japonesa de hecho, desde que se conoció que McLaren se asociaba con Arrow SP y que el nuevo equipo va a estar motorizado por Chevrolet el puesto de Heinz Clive estaba totalmente sentenciado bueno, el tercer auto de Arrow McLaren SP para el piloto asturiano sería la solución que desbloquearía la actual situación de hecho, según las informaciones de la prensa de Estados Unidos en las próximas horas, bueno, en los próximos días podría hacerse público el acuerdo entre Alonso y la estructura de Indicar del fabricante británico asociado para esta temporada 2020 la que van a competir por primera vez a tiempo completo con el experimentado equipo de Sanne Schmidt y Rick Peterson son un proyecto de base claramente más sólida que la apresurada aventura 1019 que terminó con el fiesco en la clasificación de la edición del año pasado y bueno, tanto Schmidt como Zach Brown nunca le han cerrado la puerta de McLaren al piloto asturiano el propietario del equipo aseguró en la presentación del nuevo auto que tener una tercera unidad en Indianapolis es simplemente cuestión de dinero que podría llegar con facilidad mediante auspiciadores Brown tampoco ha descartado esa opción y de hecho ayer confirmó al medio Racing que hay contacto de hecho confirmó un día antes al medio Racer que hay contactos aún estamos trabajando, aún no hay nada cerrado la respuesta final se va a dar muy pronto y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao